Vamos, creo que ha sacado un trabajo con eso. Hola, Ángel, Natalia. Hola. Esta mañana hemos venido a dos coles de Arroyo Culebro, al Pazquez Montalbán, y ahora estamos aquí en el Ángel González. Quiero decirte que nosotros, desde la concejalía, solemos visitar distintos coles para ver cómo van los talleres o para ver instalaciones nuevas o necesidades que tienen en cuanto a proyectos o en cuanto a cosas de mantenimiento. Entonces, estamos todo el año visitando centros. Yo creo que se les puede considerar colegios modelo, tanto en Leganés como también en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Así que, muy satisfactoria la visita y también muy satisfecho del trabajo que hacen tanto los directores y los profesores como también las AMPAs, que colaboran al buen desarrollo de los centros. Son de los coles, yo creo, más modernos de Leganés. Son unos coles muy bonitos, con unas instalaciones. Este Ángel González es realmente espectacular. Y hemos visto en el Vázquez Montalban un proyecto muy interesante que han hecho ellos a lo largo de todo el curso, que ha sido convertir el colegio en un espacio de la edad media. Lo han hecho muy bien, son muy creativos, la verdad es que es un cole muy creativo y además con muy buenos resultados, nos decía su director, con muy buenos resultados académicos. El tema que queremos trabajar este año ha resultado de la edad media y ha habido un trabajo extraordinario en el que especialmente los profesores han puesto todo el empeño para que salga. Aparte de ello, ha habido una colaboración especial también de los padres y por supuesto han sido los niños los artífices, los más pequeños, los que han estado colaborando en cada momento. Hemos tenido ocasión de ver el trabajo que hacen con sus manos y con su ingenio los chicos y los padres también, que yo creo que disfrutan tanto más que los niños haciendo estas maravillas. Es un barrio que no podemos olvidar que tiene muchos chavales, o sea, muchos niños en edad de escolarizar y entonces tienen lógicamente preocupaciones en cuanto a las infraestructuras. Se puede anunciar, como así lo hizo ya la consejería, que el instituto, que hará falta ya en breve, estará funcionando en el curso 2013-2014. Pues en la parcela que hay aquí mismo al lado, que no sé si se verá desde aquí, pero bien, justamente al lado del colegio, el Ángel González, pues estará en el Instituto de Arroyo Culebro, que era donde siempre estaba previsto construirlo. Nosotros les hemos transmitido lo que la Comunidad de Madrid nos ha asegurado y es que en el curso 2013-2014 va a estar en funcionamiento el instituto, porque hay una necesidad del barrio de que haya un instituto, por cuanto los chavales ahora están saliendo al Pedro Duque.